¡Oh no! ¡La vieja se está por tirar a la pileta! ¡Este es momento para Miraculo! ¡Ah! 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 Tranqui! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Un sorete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miraculos! ¡Te voy a derrotar! ¡No tan rápido! ¡Amuleto encantado! ¡Ah! 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 ¡Una caca! ¡Ah! ¡Le tocó un sorete! ¿Qué hacés con un sorete? ¡Esto puedo hacer! ¡Ah! 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 ¡El sorete! ¡Ah! ¡Te voy a destruir Ladybug! ¡Ah! ¡No soy Ladybug! ¡Soy! ¡Miraculo! ¡Miraculo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora vas a ver! ¡Villana! ¡Waah! ¡Ah! ¡Oía! ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás muerta? ¡Sí! ¡No me pegaste a mí! ¡Le pegaste a la señora que estaba pasando por ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡No tan rápido! ¡Mira! ¿Y quién sabe? ¡Yo soy Miraculo! ¡Miraculo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Miraculo tu harta! ¡Oh no! ¡Un gato está en peligro! ¡Miau! ¡Este es trabajo para Miraculo! ¡Por fin! ¡Te he salvado gatito! ¡Miau! ¡Ay! ¡Una moneda de un peso! ¡Miau! ¡Ah no! ¡Son 50 centavos! ¡Miau! No chicos, yo soy maquillador profesional. O sea, si ustedes quieren tipo que yo los maquille, yo los maquillo. ¡Ay! ¡Me metí en el ojo! Bueno, ahí ya terminé. ¡Ah! ¡Está quedando hermoso! Y ahora con el negro le vamos a hacer las manchas negras que tiene Miraculo. Una ahí. Otra ahí. Y una en el ojete. ¡Ay chicos! ¡Soy igual! ¡Soy igual! A ver, le voy a mostrar el maquillaje a mi hermana. Che, Violet. ¿Quién soy? ¡Ivan! ¡Sí! ¡Miraculus! 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 Hoy vamos a ver si mi hermana confía en mí. No de mi maquillaje, soy Miraculo. Bueno, lo que escuché es que si pones agua en un vaso y la revolvés y se la das a alguien y esa persona se lo toma, es como que esa persona confía mucho en vos. Vamos a intentarlo con mi hermana. John, mira lo que te traje. Te traje agüita para que tomes. Sé que tiene sed. Dale, toma. No, no, ahorita no. Amanda Treppo. Amanda Treppo. Sí que pa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto, esto es un trencita pelotuda. ¿Permito peinados así en mi escuela? Mi mami dice que están a la moda. ¿Tú mami? Es una tonta. ¡Eh, eh, eh! ¡No te vayas conmigo que te pague el agua! ¡En la piscina! Peppa y su familia han venido a la piscina. Es la primera vez que George viene a la piscina. Dale, George, metiste. Ahora vas a ver. Ven y para acá. ¿Ah, sí? No te gusta tanto el agua, Tomá. No se rían. Cuestión, que estaba grabando un video y mi idea era girar la cámara y que parezca que está hablando esto. Bueno, pero cuestión que lo hice para el culo, así que lo voy a volver a hacer en este video. Si lo estoy listo, me lo voy a dejar porque me encanta. Ahí. Uh, lo hice para el orto. Y las pestañas para este lado. Dos, tres. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, señor? Hoy les voy a enseñar a nadar. Ok, este video es para los que no saben nadar. Si vos sabés nadar, andate a la mierda. Muy bien, lo primero que necesitan es un salvavidas. Si no lo tienen, se van a cagar muriendo. Así que pónganselo. Ah, está medio apretado esto. Lo siguiente es poner primero los pies en el agua. Y después tienen que tirarse y empezar a nadar. ¿Por qué todas las mamás se despiertan de la misma manera cuando vos lo vas a despertar? ¿Mami? 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 ¿2 millones de me gusta? Vamos a bucar el taladro. Bueno, a ver, tengo esto. Y tengo la cintita. Bueno, ahí va. Espero mis 2 millones de me gusta, eh. ¿Qué así? Necesitamos más agua. ¿Qué canción es de Ariel? Mi idea. Debajo del mar. Debajo del mar. ¡Estoy mirando esta agua! Hoy voy a inflar un inflable. Si no lo querés ver, seguí pasando. ¿Y ahora qué mierda hago con este inflable de la concha? ¡Papá! Creo que hay un monstruo abajo de mi cama. ¡Ay, qué pendejo del horror! A ver... A ver... ¡Ay, hola! ¿Qué onda? Pero, papá... ¡Casate, nene, que estoy hablando! Bueno, nada. Te pido, por favor, que no me lo comas al nene, ¿viste? Porque si no, después tengo más problemas. Chao, gracias, eh. Muy bien, a ver. Tengo que poner la ropa sucia para lavar y cambiarte el pañal, ¿vale? Bueno, vamos a poner la ropa sucia. No llores. Bueno, a ver, vamos a poner la ropa sucia para lavar. Muy bien, y ahora te cambiamos a vos, bebé hermoso. ¡No! 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 Gracias por ver el video.